Al debatir el Plan B de la Reforma Electoral de AMLO, el diput Claudio Paulo Martínez del PAN, visiblemente alterado porque se les acabaron los fraudes electorales que usaron para llegar al poder, señaló falsamente, repitiendo la cantaleta que les dicta por capricho Claudio X. González, que las reformas son disque violatorias a la autonomía del INE y a la Constitución, y disque destruyen el sistema electoral que es funcional, pero para ellos, esto para presentar una moción suspensiva al dictamen del Plan B de AMLO. Tras escuchar cómo los panistas se doblan ante su Dios, el señor X, el diputado Carlos Alberto Puente del Verde sostuvo contundente que, mienten aquellos que dicen que es inconstitucional, todos aquellos que criticaban la figura de la candidatura común se han beneficiado de ella en 24 entidades federativas, y la Corte en cuatro ocasiones la ha declarado constitucional. Precisó Tajante que se alude a un tema parecido, pero que no es lo mismo, el trasvase de votos, el traspaso, eso claro que es inconstitucional, pero aquí no era eso, era legislar lo que existen 24 entidades federativas, eso es constitucional, afirmó que venimos a decirle al pueblo de México que nosotros sí entendemos ese mandato popular como diputados federales, les decimos a las 24 entidades que nosotros sí los respetamos, finalizó contundente. Veamos enseguida cómo el diputado Carlos Alberto Puente de la 4T pone en su lugar a los panistas mentirosos y a Chichincles de Claudio X. González. Con el permiso de la presidencia. Adelante diputado. Las reformas aprobadas por los diputados de Morena en esta Cámara son violatorias a la Constitución, están plagadas de errores, así lo reconocieron el secretario de Gobernación y sus propios senadores les enmendaron la plana, hicieron algunos cambios a las aberraciones aprobadas por muchos de ustedes, pero lo aprobado en el Senado no es suficiente, sigue siendo violatorio a la autonomía de un órgano constitucional autónomo en materia electoral que garantice elecciones libres y auténticas. Queda claro que son unos irresponsables al votar leyes que no conocen, como diputados oficialistas, legislan en las rodillas, no saben defender a la nación de pie y les encanta estar arrodillados, por no decirles agachados, a los caprichos del presidente. Lo que han aprobado es el desmantelamiento de la operatividad del INE, un organismo que ha evitado conflictos en este país, lo están destruyendo por un capricho presidencial, es una institución que ha hecho posible tres veces la alternancia política en este gobierno de forma pacífica. Con su desdén y mezquindad están empeñando el futuro democrático de nuestro país, al cambiar las reglas electorales cambian el sistema de partidos y el sistema político y lo único que buscan es regresar a los viejos tiempos en el que el Estado organiza las elecciones. En este país llevamos años construyendo legalidad electoral, años construyendo y fortaleciendo la democracia, años para dar certeza y legalidad a todos los procesos electorales en el país, para que un puñado de incultos que sin leer, sin analizar, sin estudiar, vengan, levanten la mano y destruyan una gran institución. A estas alturas del sexenio ya nos sorprende la arrogancia presidencial, ya nos sorprende los deseos antidemocráticos del presidente, ya nos sorprende la incapacidad de las reformas que proponen, porque han sido cuatro años de desastre legislativo, cuatro años de ocurrencias, cuatro años de destrucción de México. Además de su incapacidad, son una bola de incongruentes. Saben que con su reforma se van a despedir a miles de personas que son los que ganan menos en el INE y van a ser los primeros que estarán en las filas del desempleo. Pero las diputadas y los diputados del PAN vamos a defender las instituciones de este país, vamos a defender lo que tanto nos ha costado como mexicanos, vamos a defender a México de la tiranía, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para defender al INE y su democracia. Nuestro país es más grande que los delirios y trastornos mentales del presidente. Son unos traidores y la historia los va a juzgar por el daño que le están haciendo a nuestro país y la democracia. Es cuanto. Con la venia, diputado presidente, compañeras y compañeros, no vamos a permitir más difamación, más mentiras. No, yo no soy hipócrita. Los hipócritas son aquellos que querían la candidatura común en la ley general, pero de clóset, porque no se animaban a decir y a pedir lo que querían. Miren, en el verde no necesitamos de ayudados PANADAR. Desde el 2009 hemos estado muy por encima de lo que establece para obtener el registro nacional. chiquillada. Chiquillada aquellos que se van a convertir y habrán de desaparecer. Y les pedimos que no ofendan a las mexicanas y a los mexicanos que optan por una fuerza política. A mí no me ofenden. Yo se los acepto. Venga, lo que digan. Para eso estamos. Y no me enojo. Nomás no me dejo. Y sí les tengo que decir que mienten. Mienten aquellos que dicen que es inconstitucional. Los invito a que vayan a sus estados y que les digan que lo retiren de las legislaciones. Porque ustedes, todos aquellos que criticaban la figura de la candidatura común, se han beneficiado de estas figuras en 24 entidades federativas. Y que además la Corte en cuatro ocasiones la ha declarado constitucional. Gran ignorancia de algunos senadores que siendo los representantes de las entidades federativas del Pacto Federal desconocen a 24 entidades federativas que lo han legislado. Y que es constitucional. Aluden a un tema parecido, pero que no es lo mismo. La trasvase de votos. El traspaso. Eso claro que es constitucional. Pero aquí no era eso. Era legislar lo que existe en 24 entidades federativas. Que ustedes lo han legislado. Que nosotros lo hemos legislado. Eso es constitucional. Pero si no lo quieren. Concedido. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Se les cumplió? No va a haber. Y les va a costar un poquito de más trabajo la pobre participación que van a tener en el 2024. Ojalá que hoy su gobierno tiene que decir que renuncien a utilizar esa figura de la que se han beneficiado. Esa figura que en lo local sí les conviene. Y en la legislación general no. En consecuencia en consecuencia les decimos que vamos que vamos hoy a pedir eliminar ello para que estén contentos. Se les cumplió. Querían que les hiciéramos el trabajo sucio. Querían dividirnos a nuestra coalición. Querían confrontarnos con el presidente de la república. ¿Pero qué creen? No hay de piña. No va a haber. Lo que va a haber es una planadora que los va a planchar en el 2024. Esto es de principios y de valores. Y aquí venimos a decirle al pueblo de México que nosotros sí entendemos ese mandato popular como diputados federales. Les decimos a estas 24 entidades federativas a Aguascalientes a Baja California Sur a la Ciudad de México Colima Chiapas Chihuahua Durango Estado de México Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Yucatán que nosotros sí lo respetamos que nosotros sí lo reconocemos que nosotros sí lo queríamos llevar a algo que ya tiene por decirlo de alguna forma una precondición para poder ser una modificación institucional al ser reconocido en más de 24 congresos locales les repito grábenselo bien no necesitamos de ayuda mienten con sus ayudados con don Claudio que nos quieren difamar díganle a su precandidato que no lo logró que esta alianza se encuentra más firme y más fuerte que nunca y vamos a seguir transformando a México duele a quien le duele y le pese a quien le pese muchas gracias compañero presidente es cuanto que es lo que tiene la reforma electoral o el llamado plan B pues que haya un poco de austeridad que no gasten tanto no se pudo reformar la constitución para hacer una reforma electoral de fondo porque sacaron este la soflama de que el INI no se toca si como ahora están los mismos García Luna no se toca son iguales es la misma gente son los mismos grupos conservadores entonces no se pudo que era lo que queríamos que no se gastaran 25 28 mil millones de pesos en elecciones porque es donde cuestan más las elecciones en el mundo en México son carísimas dale en me gusta suscríbete activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea